Para aquellos que ya saben muy bien, estamos en la meditación de la profecía del profeta Amos Si quieren leer todo el libro de Amos van a saber exactamente toda la procedencia de esta profecía Y fuerte Amos, esta mañana yo leí los seis primeros versículos Es fuerte Amos, yo creo que el rey nunca va a hacer con él Yo me quedé en el capítulo hoy de lo de Daniel que después de poder discernir y explicar el sueño a Nabucodonosor Y el rey lo nombró jefe de todo, de todas las partes principales Y él nombró a sus amigos jefes de todas las demás partes de Jerusalén, de su ciudad Y esto nos da mucha alegría, la fidelidad de nosotros con Dios La infelicidad consiste en no tener a Dios como el principio y fundamento de nuestra existencia Es por eso sufrimos y somos amargados Incluso pensamos que todo lo que está en nuestro alrededor se convierte en nuestros obstáculos Y aquellos que pueden trascender un poquitico el mundo de la liberación Cuando hablamos de las contaminaciones a veces cogemos miedo porque la persona no es un producto de contaminar la otra Sino es un aporte de Dios en el mundo, un valor más que un valor agregado Para que tu presencia sea mi felicidad y mi presencia y tu palabra será mi aliento y mi paz Pero no es así porque muchas personas han perdido de verdad el verdadero sentido de las cosas Muy importante hermanos para por el anexar y no salir de este bello texto que acaban de oír Textos muy fáciles de explicar y textos que muchos dan vuelta, nunca dan a ello El Señor Jesús Cuando Él comenzó a hablar de esta forma Los discípulos de San Juan No son muy viejos porque Juan Lo que tiene más que Jesús Ni siquiera es un año de edad Son de la misma generación Pero los discípulos de Juan Criaron en un ambiente Acuérdense que Jesús tenía a Pedro Tenía a otros que eran mucho mayor que él Mucho mayor de edad terrenal Entonces Juan también tenía discípulos mucho mayores que él Entonces tenían una costumbre La costumbre es muy fuerte Y al ser humano le cuesta salir de su cascarón de costumbre Entonces la pregunta que hacen los discípulos de Juan a Jesús Es una pregunta que amerita una respuesta muy clara Vamos por esta entonces Porque más que una práctica de santificación, de purificación, de dominio corporal De romper con la orgura corporal Era más costumbre cultural Cuando nuestro sacrificio no trasciende Lo físico y toca lo espiritual Parece más un desgaste Parece más una práctica de mutilarse Es por eso cuando el trabajo no se hace con amor Cuando el amor no se da con gusto No es amor Es pasión Es sentimiento Es por eso los discípulos de Juan se acercaron a Jesús Con esta gran pregunta Pero no solamente la pregunta de los discípulos de Juan La pregunta no llega a lo profundo Lo profundo, lo alto, lo largo y lo ancho Porque la pregunta está también Está elaborada también por fariseos Y los fariseos eran malos siempre Porque vivían sin Dios y llenos de malas costumbres Es por eso la respuesta de Jesús Es muy importante Y debemos aprender esta respuesta Porque nosotros los fariseos Ayunamos a menudo Y en cambio tus discípulos no ayunan Hermanos Esta pregunta va por costumbre Porque agregaron los discípulos de Juan Agregaron la vida Las prácticas vacías de los fariseos Porque los fariseos y los letrados Y los maestros de la ley Se vestían y se hacían ayunos Se bañaban de ceniza Se cortaban, se hacían un sinnúmero de cosas Porque ni sabían por qué estaban haciendo esto Los discípulos de Juan también Estaban haciendo lo mismo Anexándose de una cultura de los fariseos Por tanto Este no tenía ningún valor espiritual ni místico Ahora bien La respuesta de Jesús Es que Pueden guardar luto los invitados a la boda Mientras el novio está con ellos Hermanos Esta respuesta de Jesús Está en el cantar de los cantares Es decir que Las meditaciones extendidas Las trascendencias místicas de esta pregunta De esta pregunta de Jesús Y no es más Aunque tiene punto de interrogación Más es una Es un planteamiento meditativo Un planteamiento meditativo Yo te lo hago de forma De preguntas Pero yo quiero llevarte más allá De lo que me está preguntando Porque el cantar de los cantares Se habla del invitado de la boda Se habla del cordero Como el cordero Que es el manjar celestial Y el Señor Jesús Lo dijo El novio ¿Quiénes son los invitados Que no deben guardar luto? Son aquellos que están Arrededor de Jesús Que están alimentándose De la gracia eterna Aunque aquí en la tierra Ahora La otra parte Mientras el novio está con ellos Significa los apóstoles Nadie tiene que estar llorando Sufriendo Con una cara destrozada Destruida Si tiene A Dios en su ser A Dios en su corazón Ahora Por el pecado Nosotros debemos hacer penitencia Porque hermanos La santidad cuesta La santidad Cuando tú estás más aterrizado En la santidad Más el demonio viene con una piedra Y te da Pan Y esta piedra Ni siquiera tú sabes Cuando iba a llegar Con quien iba a llegar Es por eso La santidad cuesta Pero cuando estamos con Dios De todo corazón No hay luto hermanos No hay desayuno No hay ayuno No hay silicio No hay dormir en el piso No hay comer un pedazo de pan Durante el día enterito Porque estamos en una fiesta Estar con Jesús Es estar en una fiesta eterna Por tanto podemos vivir La gracia de la tranquilidad Completa Aquí en la tierra Depende de tu vivencia Y tu impacto Y tu intimidad Y tu contacto Y tu calor Con Jesús La vida de oración Constante Pero viene la segunda Para la tercera parte Cuando el Señor dijo La segunda parte Marca Que este lapso Los discípulos Deben estar felices Sin luto Sin ayuno Sin nada Ni siquiera oración Porque ustedes Ay hermanos Yo no quiero que se me confunden Ni siquiera oración ¿Sabe por qué? En el cielo Todo es Basta de contemplarlo Basta de mirarlo Ahora lo más grande Basta de estar Ahí Con él Díselo eso a su hermano Que está a tu lado Basta de estar Ahí Con él Porque el problema Del ser humano Que no estamos con él Fingimos que estamos con él Porque si estuviéramos con él La depresión Nunca nos encontraría El insomnio Nunca nos encontraría La hipocresía Nunca nos encontraría Nunca Pero cuestionamos Hermanos Hemos visto personas Como una piedra Más dura Que una piedra Porque la piedra Si cae una gota De aquí Tac Tac En menos de un mes Ya esta piedra Está abierta Hasta el piso Pero hay personas Que pasan Diez años En la iglesia Dice que yo soy De maús Yo soy Curcillista Yo soy Consagrado Al sagrado corazón Y comienza a hacerte Un currículum espiritual Pero cuando tú lo pasas Los Las Ana Emmerich Las La picareta Las María de Paz Mencionamos Cien Típico Ellas Tenían Esta música Interior Y este Te da Una tremenda Calma Y cuando el otro Está pataleando Brincando Usted está Tan tranquilo Que nada Ni nadie Te hace tan Baleal Ni problema Económico Ni la malcriadeza De los hijos Porque Como dice La palabra C Tú sabes A quien Tú tienes Por tanto No puede haber Luto Ahora Viene la otra Parte Significa Un momento Llegará Un día En que Se lleven Al novio Y entonces Ayunarán Porque Cuando llevaran Al novio Sentiremos Soledad Hermanos Cuando Dios Puede En nuestra vida ¿Cómo se sienten? El beber Romo Nos da igual Criticar Nos da igual Robar Nos da igual Estafar Nos da igual ¿Cómo tú conoces Un hombre de Dios? Cuando tú Lo metes Tema De destrucción Y te dice Hermano Espérate Espérate Ey Ey Tranquilo No me No me Alborotea El asunto Mi mente Y mi corazón Están En Dios El prójimo Es Repetado Importante No Cuando tú Ve que ellos Dos tienen Una taza De café Y acabando Con el vecino El rosario Que está Entre la pierna Rezando No es Rosario Hermanos Son balas Contra la dignidad De tus hermanos Fingir Mentir Engañar Con una fe Falsa Cuando somos Capaces De envidiar Cuando no somos Capaces De cargar La cruz Como podemos Seguir al Señor Sin cruz En este mundo Solamente Una pregunta Como podemos Seguir al Señor Sin cruz Un día Llevar El novio Y entonces Ayunarán Pero ese Por un tiempo Corto Entonces Estamos En este tiempo Después Viene La otra Esta Si es lo más Difícil De entender Nadie Echa Un remiendo De paño Sin remojar A un Manto Pasado Porque La pieza Tira Del manto Y deja Un roto Peor Porque Mataban Los profetas Mataban Los profetas Porque los profetas Decían la verdad Que no existía Vivían La falsedad Dice Tampoco Se echa Vino nuevo En odres En odres Viejos Significa Todo debe ser Completamente Nuevo La mala costumbre Tiene que arrancarla Pero Esta parte Es la respuesta Exacta Que el Señor Quiso dar A los Pariseos Y a los Disciplos De Juan Por tanto Desde que los Apóstoles Y yo No juntamos Yo soy Nuevo Y ellos También son Nuevos Por tanto Lo que estoy Echando En ellos Están siendo Conservado Que es lo que Jesús estaba Echando en los Apóstoles La palabra La santidad La vivencia El comparte Entre ellos El respeto Dice Que no puede Poner Vino Nuevo En odres Viejos Porque se Revienta Cuando tú Hablas La verdad A un A un Perverso Te puede Mandar A matar Me entienden Si o no Cuando tú Hablas La mentira A un Santo El Santo Se da Para atrás Porque siente Que tú Estás Metiendo Arriba Un saco De plomo Para no Subir al cielo Y el Santo Lo que Hace Vive Volando En el Cielo Aunque Aquí Está En la Tierra Hermanos La otra Palabra Más Importante El Señor No quiere Que nosotros Cuando encontramos Con él Seguimos Recogiendo Los acontecimientos Dolorosos Atrás El Señor Quiere Que dejemos La mala Vida No ve Cuando el Señor Llamó A Mateo Mateo Dejo Todo Que Significa Dejale El Manto Viejo Porque Va a Recibir Vino Nuevo Cada Persona Que tiene Una Vivencia Con el Señor Recibe Lo que Llamamos Vino Nuevo Nuevo Pero Para Esto Necesita También Ser Odre Nuevo Porque Si no Es Odre Nuevo Se va A Reventar Cuando Se Revienta Se Levanta Contra Sus Hermanos Hermanos Si Si hubiéramos Tenido La Capacidad De Meditar La Envidia Nunca La Tendríamos Porque Cada Persona Dios La Coloca En Este Planeta Para 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 Bendecido En Su Momento ¿Me Entienden Si o No Nadie Impide Que El Otro Llega A Su Destino Ni Antes Ni Después Va Llegar Cuando Dios Diga Hermanos Y por Eso Cuando Están Leyendo Un Libro En La Iglesia Yo Me Dedico A Leer El Libro Hasta Terminarlo Porque Mira Como Era Daniel Lo Llevaron Preso Estaba Metido Con Los Cautivados Y ¿Qué Pasó? Lo Mandaron A Buscar Lo Nombraron Después De Daniel ¿Por Que Tú No Sabes Que Ruta Que El Señor Usara Para Ti Por Tanto No Te Revientes En El Dolor En El Resentimiento Hay Cosa Para El Señor Dársela Necesita Quitarte Otra En Mano Si O No Si Tú No Lo Entiendes Lo Siento Mucho Porque Hasta Que No Suelta Uno No Te Llegará Lo Que Debe Llegar No Te Va Llegar Hijos No Te Va A Llegar Entonces U Para U Vivir Como Buen Cristiano Tiene Que Dejar La Mala Costumbre Debe Dejar La Historia De Tu Papá De Tu Mamá Tuya Que Tú Ha Hecho Que Ha Sido No 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 Dejalo Lo Testimonio Bueno Pero Sería Muchas Veces No Contar Las Cosas Tan Terrible Que Tú Ha Hecho Aquello Que Yo Mate Cinco Yo Robé Sesenta Veces Yo Atraco Veinte No Eso No Testimonio Ahora Si su vida Tiene un cambio Radical Que Todo el Mundo Lo Nota Ya Lo Puede Darle Testimonio Pero Si su Vida Sigue Haciendo Peor O Más O Menos Ni Una Cosa Ni Otra Tú No Matas Con Cuchillo Con Arma Pero Matas Con La Boca Y La Práctica Que Tú Haces Por Tanto No Ha Convertido Y No Puede Dar Testimonio Fuera De Una Conversión Radical No Puede Dar Testimonio Fuera De Una Conversión Radical El Diablo Se Levantará Contra Ti Te Golpeará Más Fuerte Que Antes Porque Tú Le Estás Acusando Sin Tu Bloquearlo Y Ponerle Una Paredes No Entra Que No Puedes Mi Vida Está Totalmente Metida En Dios Es Por Eso El Señor Dice Si Tiene Ofrenda Tráigala Pero De Camino Si Recuerdas Déjala Vuelve Y Después Venga Significa Que El Señor Está Diciendo Despoje No De Lo Físico Ni De Lo Material Sino De Lo Que Impide La Santidad Es Por Eso El Señor Dice Vino Nuevo Odre Nuevo Dios En Mi Vida Hombre Nuevo Como Cantan Nosotros Los De Maus Dice El Señor El Vino Nuevo Se Echa Nuevo Así Las Dos Cosas Se Conservan Dios Se Conserva En Su Vida Cuando Tú Dejas La Mala Vida Tú Te Conservas En Dios Cuando Tú Eres Fiel Dos Cosas La Fidelidad Y La Perseverancia Cuando Tú Eres Fiel Y Perseverante Y La Fidelidad De Dios Y La Perseverancia También Hermanos Les Deseo Que Permita Que La Virgen María Sea La Que Nos Arrope Con Este Manto De Purificación Y Bendice Nuestros Todas Nuestras Pertinencias Y Permita Que Estos Meses Que Se Quedan Por Llegar Cinco Meses Porque Este Ya No Cuenta Porque Este Está Corriendo El Mes Siete Es Un Mes De Bendición Siempre En El Año Nunca Pierden Las Oportunidades Por Eso El Mes Cinco Te Trae La Los Días De La Virgen Los Días Del Santo Rosario Los Días De La Madre Es Un Mes Significativo El Mes Cinco El Mes Siete Trae Los Sagrados Corazones Los Grandes Misterios Y El Mes Siete Te Va Traer Observa Que Lo Nuestros Nuestros Odres Nuevos Nuevos Odres Nuevos Son Nuestros Sentidos Pero Como Nosotros Podemos Saber Que Nuestro Odres Nuevo Cuando Practiquemos Lo Lavamos Lo Planchamos Y Lo Guardamos Un Buen Lugar Como Lo Lavamos Con Los Sacramentos Como Lo Guardamos Con Lo Mandamiento Como Lo Planchamos Con Los Lunes De Repres Santo Como Lo Ponemos Un Olor Sito Con Lo Fruto Y Como Lo Prestamos A Los Otros Que Viven Con Tantas Dificultades Con La Sobra De Caridad Por Tanto Hermanos Créemelo La Vida De Nosotros Está Bien Protegida Cuando Nosotros Estamos En Dios De Todo Corazón Que Dios Te Bendiga Mañana Hoy Y Siempre